...que ello los consolide y los hace ser más eficaces especialmente en los territorios. Desde esa perspectiva en Chihuahua tendrán los periodistas la garantía del ejercicio pleno de libertad de expresión. Y también estaremos muy atentos a que las políticas federales en este tema, pero además como diputado federal me incluso sé, cuando el asesinato del Choco no olviden que yo plantee la conformación de la Fiscalía o de la Subprocuraduría en la Procuraduría General de la República de la Subprocuraduría para la atención de los delitos, amenazas y violencia en contra de los periodistas.